Si ya te gustaba el McRoyal Hamburger, ahora te va a gustar el doble, y no es un espejismo, son dos, dos McRoyal con tomate, queso, lechuga y mayonesa a un precio único, dos por solo 500 recetas, y es que en McDonald's sabemos lo que te gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Para encima de los foros, de fronteras y montañas Mas con iguales sueños, Greta, que hermoseando la vida de la luz Vamosrip.ico.ico.ico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!